Aquí en Telemundo vamos a tener una cobertura especial a partir de las 4.30 de la tarde y hasta las 11.30 de la noche con programas especiales y cortes informativos cada hora. Todo el equipo de Tijuana y San Diego desplegado en Baja California con la cobertura de la jornada electoral y los primeros resultados desde Mexicali, este domingo 7 de julio por Telemundo.